Ya solo queda pocas horas para que se termine este evento y si tienes tabletas ahorraditas es mejor gastarlas antes de que Pizones se de el gusto de abrir las tabletas En esta ocasión tenemos una buena cantidad de tabletas y vamos a abrirlas y vamos a ver que es lo que vamos a conseguir Así que me retiro con paso lento y los dejo a que vean esta gran apertura Comenzamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!